Aca estamos, disfrutando mis carnavales, jugando bolígol de playa. Me siento bien, bien, bien. Una cosa que solamente las personas que lo viven este deporte solamente la pueden explicar. Fue una experiencia muy bonita, bueno, por primera vez que jugué bolígol de playa. Gracias a la alcaldía, todo está volviendo con torneos, inclusive de sala y ahora de bolígol de playa en los carnavales.